¿Las sierras son tu destino de verano? Prepara el auto y vamos a la ruta. Pero espera, antes que nada, vos y todos los ocupantes del vehículo, colóquense el cinturón de seguridad. En las rutas de Córdoba, la policía caminera hace controles permanentes. Los agentes te pueden exigir el carnet de conductor, el seguro del auto y la tarjeta verde de tu vehículo. Todos estos papeles tienen que estar al día. Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas en cualquier momento del día. En el viaje, te pueden acompañar tantas personas como la cantidad de apoyacabezas que haya en el vehículo. Atención, no te olvides de tener matafuego y que la carga no esté vencida. Respetá los límites de velocidad mínimos y máximos y acordate que quien conduce no puede tener alcohol en sangre. Tomando estos consejos, tu viaje a las sierras seguro va a ser inolvidable para vos y tu familia. Cuídate.